Te necesito esta vez, odio reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos ¿Qué tal? ¿Estuve? Me hiciste excelente Ahora vamos a ver si tu cuerpo es tan excelente como tu voz Sí, claro ¿Qué molesta? ¿Viviste con alguien? No, yo vine sola Sea quien sea, cuidadito con lo que dices porque no puede salir nada de esa boquita tan bonita Vamos Pero, ¿quién eres tú? Señor, mi nombre es Gabriel y sé que esta es una productora muy reconocida y la verdad yo quiero pedirle una oportunidad para que me escuche Yo sé tocar la guitarra y lo hago muy bien Esto sería una broma, ¿verdad? A la gente le gusta lo que yo hago Yo toco en las calles Mira, yo soy muy profesional como tú bien lo dices Y a la gente de la calle le gustaría escuchar a un mediocre como tú Además, yo trabajo solo con jovencitas Vete, largo de aquí Pero, señor ¡Que te vayas! ¿No escuchaste al productor? No puedes ingresar a un lugar tan importante como este ¡Vete de una vez! No interrumpas la cita que tengo con el productor Antonio Largo Ay, mi hija, mi hija Vas a llegar muy lejos Con esa hermosa voz que tienes Solo tengo que llamar a mis contactos Y grabarás tu primera canción enseguida Pero para yo mover los contactos Tienes que hacer ciertos sacrificios Veo que todavía no estás preparada para triunfar No, no, no No es eso, señor Sino que estoy un poco nerviosa Mi amiga Lucía me dijo que había grabado un disco con usted Y por eso estoy aquí Ay, la pequeña Lucía Me dejó muy satisfecho Ella Y las otras chicas que represento ¿Todas lo hicieron con usted? Claro Tienes que hacer ciertos sacrificios Como las otras Es que no, no No sé ¿Sabes qué? No me hagas perder mi tiempo y vete Pero eso sí Créeme Que sin mí No van a llegar muy lejos Mejor vete Buscando otro oficio Porque cantante Cantante Jamás lo van a hacer Y ahora mismo borro tu audición No, no, no Señor, espere Lo voy a hacer Si las demás lo hicieron Pues yo también Parece muy bien Tomaste la mejor decisión Entonces te espero mañana Bañada Y con una ropa muy sexy Porque vas a conocer a quien te prometió su naranja Pero eso sí Antes Tienes que pagarme a mí Y ya sabes lo que yo quiero Está bien, señor No te olvides Ropa corta Que resalte Este cuerpo delicioso que tienes Sí, señor Voy a venir con algo que de seguro le va a encantar Trato hecho Ya estoy aquí, señor Hola Pensé que te arrepentiste y no ibas a llegar Ten esta copa de vino Para que te relajes un poco No, señor Gracias Yo no bebo Es solo para que te relajes Ven Bueno, está bien Solo porque estoy nerviosa Es que nunca había estado con ningún hombre Tranquila Que lo vas a pasar muy rico Yo tengo experiencia De mujeres sin recorrido Las otras jamás se han quejado Pero bebe el vino Que lo disfrutarás más Y si mejor Pones música Sabes que Como me gusta cantar También me gusta bailar Y de paso me relajo un poco Está bien Me encanta la idea Que me bailes ¿Está bien esta canción, amor? Sí Sí, señor Sí, está bien ¿Bailamos? ¿Y ahora quién nos molesta? ¿Tú viniste con alguien? No No, señor Vine sola Mira Yo soy un productor muy reconocido Con las jóvenes Y sabes lo que hago con ellas Cuidado con decir una palabra Cuidado Si no tienes a ver conmigo ¿Entendiste? Sí ¿Qué hacen aquí? Lucía ¿Qué pasa? ¿Qué haces con toda esta gente? Ella vino a ver con sus propios ojos Que se haga justicia Él es mi novio Y juntos planeamos esto Para ayudar a Lucía Ahora tal vez no puedes entender Que no te quedas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti No lo soporto más No lo soporto más Se aprovecharon de mí No, no lo hagas por favor Ustedes no lo entienden Un hombre acaba de abusar de mí ¿Y quién es? Hay que denunciarlo Esto no se puede quedar así Nadie me va a creer Yo soy una persona muy humilde Soy pobre En cambio él Él es un hombre muy reconocido Me dijeron que Antonio Es un reconocido representante De varias artistas Que han llegado muy lejos Cuando llegué y empecé a cantar Tengo que decir Soy cómplice de un corazón Que solo piensa en ti Instantánea conexión Muy bien Excelente Perfecto Suéltame 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 ¿Quién pasa? Él se aprovechó de mí No pude hacer nada Él era más fuerte que yo Muy bien Cuando tuve la oportunidad de huir Salí corriendo Él me advirtió que nadie me creería Mamá Es humilde igual que yo No vamos a poder contra ese hombre No No por ser pobres Vamos a permitir que nos haga esto Nosotros te vamos a ayudar Para que él tenga su merecido Yo te apoyo en todo lo que quieras hacer ¿Cuántas conmigo? Él no va a pagar por lo que hizo No tenemos pruebas de nada Tranquila Yo tengo un plan No vamos a permitir Que siga haciéndole esto a más chicas Vamos Te acompañamos a tu casa Seguro tu familia te va a apoyar Así que todo esto fue una trampa Para que usted pagara Por todo lo que le hizo a Lucía Y a otras chicas más Eso jamás sucederá Yo soy un importante productor Y jamás me fijaría en Pocas cosas como ustedes Señores oficiales Todo esto es mentira lo que dicen Solo quieren calumniarme Porque son chicas sin Talento Pues déjeme decirle que tenemos pruebas Mi novio siempre estuvo grabando todo por la ventana Con usted me tocaba sin mi permiso Con usted me confesó que había estado con Lucía Y con muchas chicas más Y también como quería abusar de mí Ahora sí va a pagar por todo lo que le hizo a mi hija Señor Antonio Blanco Queda detenido por abuso a varios menores de edad No me toquen No me toquen compañeros Ustedes no saben quién soy yo No por favor Me las van a pagar Me las van a pagar Muchas gracias señorita Que Dios me la bendiga Y a usted también joven Que Dios me lo bendiga Que sin su ayuda No hubiera habido justicia para mi hija Hija Esto fue una lección para ti Y para muchas chicas como tú Que no pueden confiar tan rápido en alguien Pero vamos a salir de esto Y tú serás una gran artista Gracias mamá Por apoyarme siempre Gracias a ustedes Por salvarme de la terrible decisión que iba a tomar Y por hacer que ese hombre Pague las consecuencias de lo que me hizo Y gracias a ti también No podía quedarme sin hacer nada Lo que te hizo ese tipo Se lo pudo haber hecho a cualquiera Incluso a mí Y no podemos permitir Que ese tipo de gente camine por las calles Ahora ve Y espero que seas feliz Y que te vaya bien en lo que te guste hacer Gracias ¿Se va? Gracias mi amor por apoyarme Para poder robarte el primer beso Pretendo que surge ese momento El momento de nuestro encuentro No puedo evitar este sentimiento Y menos puedo evitar El enamorarme más de ti Mira mi amor Ya tenemos todo el dinero Para poder grabar mi disco Así es mi vida Tu esfuerzo valió la pena El nuestro mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!